¡Suscríbete al canal! Y controló la mayor parte del partido ante los Gallos Blancos. Solo un error cometieron las Águilas durante los 94 minutos, pero ese descuido en la saga le costó dos puntos al equipo dirigido por Miguel Herrera, que se quedó a tres puntos de cruz azul tras cinco fechas disputadas. En un partido donde no pasaba nada, sin llegada y con constantes faltas en la mitad del terreno de juego, fue una oportunidad por la banda de la derecha, organizada por Diego Lainez y Jorge Sánchez, la que terminó por darle un giro al duelo, mandando la visita al frente en el marcador con un gol de Oribe Peralta. Lainez se combinó con Sánchez, quien tras un ligero gambeteo mandó un centro tendido al filo de la área chica, a donde llegó el cepillo, que con todo y marca logró hacer contacto con la pelota para poner el 0-1 al minuto 35 puntos sin generar mucho peligro en la portería de Thiago Volpi. Las Águilas vivieron sus mejores momentos tras el tanto del delantero lagunero, los cuales lograron extender hasta el minuto 74 punto y cuando Miguel Herrera apostó por buscar el gol que le diera tranquilidad a su equipo, ya con Cecilio Domínguez y Renato Ibarra en la cancha, en un cambio doble al minuto 70, los Gallos Blancos, sin tantos merecimientos, lograron empatar el marcador en una jugada similar a la del gol de las Águilas. Daniel Villalba, en el mismo lado y casi a la misma altura que lo hizo Jorge Sánchez en el primer tiempo, puso una pelota en el aire entre los dos centrales del equipo azul crema. A la cita llegó Camilo Zambesso, quien pese a su corta estatura remató de cabeza un tanto descompuesto, pero con la potencia y la colocación suficiente para poner el 1-1 al minuto 75 punto con el electrónico igualado las aguas volvieron a su curso. América se tiró al ataque y Querétaro reculó intentando agarrar descuidada la saga americanista en un descubido. El marcador ya no se movió y ambas escuadras se tuvieron que conformar con un punto, punto de oro para los queretanos que llegaron a este partido con dos derrotas consecutivas. Más noticias en MSN. Jorge Sánchez no imaginó llegar a jugar en América. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Roberto Hernández destacó el triunfo sobre Atlas a pesar de no haber dado un buen juego. Medio tiempo. Ojalá no se cancele el GP mexicano. Elías Ayubel, director de Fundación Telmex, espera que el Gran Premio de México se siga celebrando. Medio tiempo. Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la Atalach. El dueño de los Tiburones Rojos hace fuertes declaraciones en contra de Memo Vázquez y explota contra el wherever tomorrow. Medio tiempo. Un cancelar 0-0. 1-4. Configuración desactivado. HDHQS de los Jorge Sánchez no imaginó llegar a jugar en América. Jorge Sánchez no imaginó llegar a jugar en América. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo. 1-14. Ojalá no se cancele el GP mexicano. Elías Ayub. Medio tiempo. 2-16. Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la Atalach. Medio tiempo. 4-29. Toro se vuelve a imponer a zaraperos. Medio tiempo. 2-41. En Game 1 te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo. 3-9. Se presentó en Maratón de la CDMX con Leyenda de Atletismo. Medio tiempo. 1-39. Estamos comprometidos en entregar. El Maratón con etiqueta oro. De la Vega. Medio tiempo. 1-3. En Ascar Peak México. 2018. La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años. Medio tiempo. 2-37. La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. Medio tiempo. 0-47. Equipo infantil de vaqueros en Monterrey. Visitará la casa de los Cowboys. Medio tiempo. 1-28. FIFA 19. Presenta 16 estadios de la Liga. Medio tiempo. 0-54. Hermosillo. Ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo. 5-14. Pumas y Cruz Azul. Quieren mantener su racha con la puesta en caliente. MX. Medio tiempo. 3-51. Memo. Debe aprovechar la oportunidad. Dorlan. Pavón. Medio tiempo. 1-16. Pavón. No piensa dejar titularidad. Medio tiempo. 1-57. Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez. Medio tiempo. 2-28. Siguiente.